El invicto dos veces campeón mundial y nativo de Phoenix, David Elbandera Roja Benavidez, se enfrentará al ex campeón mundial canadiense, David Lemieux, en un duelo por el mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que se realizará este mismo sábado, en la Gila River Arena de Glendale, Phoenix, Arizona. . La pelea, que es parte de la serie Premier Boxing Champions, BBC, será televisada por su ultime. . Este viernes, se llevó a cabo el pesaje oficial de esta cartelera, con Benavidez marcando 166.5 libras, mientras que el canadiense Lemieux, detuvo el péndulo en 166.25. Para este duelo pactado a 12 rounds. . Con solo 25 años de edad, Benavidez, 25-0, 22 knockouts, ingresa a esta pelea, después de noquear a sus últimos cinco oponentes, incluido un knockout en septiembre de 2019 del dos veces campeón de peso supermediano, Anthony DiRrey. . . Más recientemente, Benavidez volvió a pelear en Arizona por primera vez desde 2015 y entregó un knockout dominante, un knockout dominante, en el séptimo asalto, sobre Quirone Davis. . Benavidez es entrenado por su padre José Señor, junto con su hermano y ex-retador al título, José J.R. . . En 2017, se convirtió en el campeón supermediano más joven en la historia del boxeo, al derrotar a Ronald Gabriel, con tan solo 20 años de edad. . . David Benavidez. Pasó de ser un prodigio de sparring de 15 años con Gennady Golovkin y Peter Killing, a contendiente por el título mundial con una racha de 10 peleas por knockout, desde 2015 hasta 2017, incluido un knockout destacado sobre Rogelio Medina con una combinación de siete golpes que le valió su primera oportunidad al título. . . Peleando desde su natal Montreal, Quebec, Canadá, Lennox, 43, 4, 36 . 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 Quintis Tevens, Gabriel Rosado, Gary Oshuchi Baniglentapia. Punto en esta misma función. El superduelter cubano, Joelvis Gómez, 5-0, 5-Cos, se enfrentará al mexicano, Jorge Cota, 35-27-Cos, en un duelo de contendores latinos, pactado a 10 asaltos. Gómez pesó este viernes 156.5 libras, al igual que el mexicano Cota.